Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de legado cultural de la Universidad de Montemorelos. Queremos darle la bienvenida a todos los espectadores, alumnos, maestros, miembros de la comunidad universitaria y público en general. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cianya Gómez y les vamos a hablar un poco de las primeras vanguardias y el arte moderno. Como ustedes saben, en ocasiones anteriores hemos hablado sobre historia del arte y ahora vamos a continuar profundizando y conociendo más sobre artistas, movimientos y detalles históricos que son relevantes para la cultura universal. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, profe Luis. Pues hablar de las vanguardias es técnicamente estudiar un poco acerca del arte y que hoy en día tenemos porque pues fue lo que nos precedió. Nos precedió, exacto, perdón. Y también son como que las bases de lo que hoy presentamos, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, surgen precisamente o se definen en lo que son las vanguardias. Sí, exactamente. Este término vanguardias fue puesto por los historiadores de arte franceses, europeos en general, porque se le daba como término a la primera fila de los batallones en la guerra. Se le llamaba vanguard en francés, es un término en francés. Entonces, poco a poco fue el término latinizado, hispanizado más bien, perdón, y se convirtió en esta palabra, vanguardias. ¿Qué quiere decir este concepto? Que lo que vamos a ver es el arte de primera fila, lo más avanzado, lo más experimental, lo que fue en aquellos años del siglo XIX y principios del siglo XX, lo mejor de lo mejor del arte europeo en esta primera parte, y posteriormente vamos a analizar también la vanguardia en Latinoamérica. Pues bueno, como preámbulo, vamos a comenzar recordando cómo fue esta transición desde el impresionismo, que lo pudimos apreciar en un legado cultural anterior, y vamos a hablar sobre el post-impresionismo, que a partir de ahí se generaron diversas vanguardias. Sí, como todo, las vanguardias no entraron de golpe, sino tuvieron una trascendencia lenta y bastante significativa, y es precisamente en el post-impresionismo donde se empiezan a ver las pautas, o se empiezan a marcar las características, más bien, que abren puerta a lo que son diferentes vanguardias. El post-impresionismo empieza a tener un acercamiento a vanguardias futuristas, cubistas, expresionistas, vanguardias que vamos a analizar en este legado, y que precisamente funden o ponen sus bases en el post-impresionismo. Exactamente. Pero antes me gustaría aclarar o recordar más bien las diferencias del post-impresionismo e el impresionismo, porque cabe mencionar que el post-impresionismo, aunque es la puerta a las vanguardias, y es un movimiento diferente al impresionismo, todavía no es tan libre ni tan independiente como los movimientos que surgen después. El post-impresionismo, a pesar de que tiene sus características propias, tiene sus artistas propios y sus elementos significativos, todavía depende del impresionismo. Y ahí es donde nosotros podemos decir que es un hijo del impresionismo. Cabe resaltar que no es un movimiento homogéneo. Este movimiento no engloba características similares entre un artista y el otro. Es más un movimiento que integra un grupo de artistas que trabajaron y definieron esta primera parte de las vanguardias. Vamos a comenzar hablando de algunos artistas. Primeramente, vamos a hablar de Paul Cezanne. Paul Cezanne, como ya dijimos anteriormente, generó un movimiento a partir de su expresión. Anteriormente, en el impresionismo, podíamos ver que los artistas se desenvolvían con colores claros, con posiciones muy estudiadas, se pintaba al aire libre, era pintura en plein air, y también estaban muy influenciados por la aparición de la fotografía a principios del siglo XX, finales del XIX. Y pues este artista transformó toda esta visión que tenemos de ver naturalmente a algo. El paisaje natural poco a poco lo fue sintetizando para ir partiendo hacia el cubismo. Hizo una relación del estudio del paisaje con las figuras geométricas para poder hacer una serie de planos en el lienzo y pues ir transformándolo a través de colores también. Bueno, te acabo de mencionar que es aquí cuando los artistas aprovechan a quitar un poco el color real. Los impresionistas todavía sí eran expresivos, sus pinceladas sí eran un poco libres, pero todavía reflejaban la realidad. En el posimpresionismo, esos artistas, principalmente el que tú acabas de mencionar, empiezan a explorar, empiezan a usar colores fuera de la realidad, empiezan a alterar esos colores, empiezan incluso a tener líneas más fuertes, trazos más definidos, sus pinceladas empiezan a ser un poco más expresivas aún, más agresivas se podría decir. Y es interesante porque ahí surgen nuevas técnicas. Hay mayor énfasis en la expresión artística y en los lenguajes artísticos y surgen nuevas técnicas como es el puntillismo, como tú mencionaste, el interés por el cubismo, todavía no son artistas cubistas, pero ya empiezan a mostrar rasgos cubistas. Las bases. O las bases cubistas. Incluso uno que otro se adelanta y tiene un roce o un coqueteo con el futurismo. Y pues vamos a analizarlo. A analizarlo. Y entre ellos, mencionando un poco las pinceladas un poco más intensas y los trazos más libres, podemos agregar o poner como ejemplo a Vincent Van Gogh, que es un artista posimpresionista y él tiene una característica única, que son precisamente sus pinceladas. Podríamos decir que es uno de los artistas más conocidos en la historia de la humanidad. Culturalmente hablando, es uno de los que más se ha comercializado y sus obras han sido más... Vendidas y reproducidas. Sí, reproducidas y vendidas en diferentes aspectos. Y precisamente sus características son eso, las pinceladas, los trazos, los colores todavía más brillantes, todavía más llamativos, más libres, el colocar las líneas, el eso de delinear con líneas la figura que está pintando, es algo que antes no se hacía y en el posimpresionismo se logra verlo. Y encadenando este comentario que hace la maestra Cianya, podemos encontrar a otro artista que definió y influyó también estas primeras vanguardias, que es Paul Gauguin. Paul Gauguin fue un artista que viajó mucho. Él es francés, originario de París y Bretaña. Es un artista que trabajó mucho con el color. Influenció mucho a movimientos posteriores como el faubismo y también el expresionismo. Y posteriormente eso se anclaría con el expresionismo abstracto. Bueno, pues Paul Gauguin fue un artista que viajó de París a la Polinesia Francesa. Hay un periodo de sus pinturas que es muy interesante en Tahití, retrata paisajes con unos colores sorprendentes, son muy vibrantes. Se puede observar composiciones también todavía muy estructuradas, pero son las que van a influenciar mayormente a transformar el color de algo meramente natural, representativo, a algo que se transforma en el sentimiento. Son artistas que toman el color y dicen, el color para mí no significa solamente luz y sombra. Para mí el color significa una emoción. Y de esta emoción voy a llenar mi cuadro y voy a utilizarla para transmitir lo que yo estoy pensando y cómo lo estoy sintiendo. Sí, hay que mencionar que precisamente Gauguin es un artista multidisciplinario. Tuvo un acercamiento al grabado, incluso a la escritura, también tuvo acercamientos a la cerámica y a la escultura. Y eso también hizo que influyera en otros movimientos que fueron más pequeños, que no tuvieron tanta trascendencia, como es el simbolismo, el sintetismo también, el primitivismo, incluso también en el, se llama creo que cloisinismo. Cloisonismo, sí. Ándale, perdona, sí. Entonces, en esos movimientos que no tuvieron tanta trascendencia histórica, también tuvo influencia Gauguin. Es un artista que influenció a muchos y que también abrió puertas a otros movimientos precisamente en las vanguardias. Sí. Y es debido a eso, a artistas como él, que podemos encontrar en el impresionismo las puertas a estos movimientos. Y tenemos también, por ejemplo, a este artista, a Lautrec. Él también forma parte de este importante cambio en el arte. Sí, Henry, la maestra se refiere a Henry de Toulouse-Lautrec, un artista también francés. Como pueden observar, estamos mencionando mayormente artistas que vienen a París, que en ese momento es el centro del arte mundial. Van, van, ya desde ese momento van a la vanguardia, van al frente del arte en el mundo. Bueno, tenemos a Gauguin, que él era holandés, pero viene a París. Y tenemos a personajes como Henry de Toulouse-Lautrec, que es un personaje aristócrata, que es de las altas esferas, pero que a través de su vida, por su apariencia física, la anatomía, él tiene algunos problemas con el desarrollo en la infancia, y pues a través de la anatomía, por sentirse rechazado en estas mismas altas esferas, pues se siente cómodo en el mundo del espectáculo parisino, los cafés de noche, la vida nocturna. Entonces, todo lo que él desarrolla como artista refleja esta vida nocturna. Y es principalmente ahí donde él se encuentra como un artista gráfico y que sienta las bases también para el diseño gráfico moderno, haciendo carteles, haciendo grabados, haciendo silografías, en fin, muchísimas obras que podemos ver la influencia también de la fotografía en esos carteles. Sí, cabe mencionar que precisamente este artista tiene una influencia y muy fuerte interés por la fotografía, tanto que en sus obras, tanto las obras pictóricas como las obras que hizo cuando trabajó como cartelista en el cine, en el teatro de esa época, él precisamente mostraba incluso el movimiento y lo retrataba en sus obras. Y cuando hablo de captar, no captaba el movimiento, de que tú veías la transición como otras obras más adelante, la transición del movimiento, sino que captaba, quedaba suspendido el tiempo en sus obras. Como hoy en día nosotros saltamos y nos tomamos una foto saltando o tiramos algo y tomamos una foto de algo que está en movimiento, pero se ve nítido, eso hacía él. Le gustaba mucho pintar a las bailarinas suspendidas en el tiempo, captar ese movimiento en sus obras y era algo muy característico y muy único y peculiar de este artista y que para mí él es el que más empieza a salirse del cajón del arte o del academismo que ya trataba de años atrás, trataba de como que salirse, pero es él el quien rompe por completo esto de un punto de vista muy personal y es el que más herramientas da a los artistas que vienen en el futuro para atreverse a hacer arte fuera del caballete o con estilos diferentes en el caballete, estilos diferentes a lo que es la pintura. Exacto. Bueno, pues mencionando brevemente a estos artistas, claro que hay más, pues estamos definiendo, recordando qué fue el post-impresionismo porque a partir de estos artistas vamos a comenzar a ver cuáles son las vanguardias y una de las primeras vanguardias que le sucedió al post-impresionismo es el expresionismo y cabe mencionar, resaltar que el expresionismo tuvo vertientes en Alemania mientras estamos viendo una experimentación de luz y color y podemos ver que la forma y la composición está siendo explorada en el ambiente artístico francés en Alemania se expresa un poquito más el concepto es ahí donde se cuestiona un poco más la belleza qué es lo bello y cómo se transmite a través de la pintura podemos ver un fenómeno que es muy conocido en los museos en las galerías del arte en el arte contemporáneo pero ya desde esos momentos sucedía y es que las personas llegaban a ver estas obras del expresionismo alemán y austriaco y quedaban muchísimas veces inconformes inconformes horrorizadas no les gustaban porque uno de los argumentos que mayormente las personas utilizan es que eso lo pudo haber hecho un niño eso lo pudo lo pudo hacer yo lo pudo hacer cualquier persona entonces pues el expresionismo cuestiona la belleza cuestiona la belleza a través del color de los trazos observa la naturaleza pero no la retrata no no quiere copiar la naturaleza no y tiene un objetivo único que ahí ya como tú dijiste ya no le empieza a interesar esas cosas sino su objetivo como como dice el nombre del movimiento es expresar su objetivo es expresar sensaciones expresar emociones sentimientos entonces lo que importa es agarrar las líneas agarrar los colores agarrar las formas los elementos la figura humana todo lo que tengo a la mano que normalmente se usa en el arte tomarlo y con ello expresar expresar una emoción que no necesariamente tiene que ser positiva un sentimiento que también puede ser negativo y también puede ser para bien este incluso también expresar sensaciones perdón ya lo comenté y también ellos trataban de expresar eso con los colores es por eso que los artistas que vamos a analizar tienen características diferentes tanto en los colores en la forma de expresar sus líneas en la forma de representar el cuerpo humano o representar los elementos es porque ya no había un parámetro como antes que los impresionistas y post impresionistas manejaban ciertos trazos no, aquí ya no aquí lo que importa es con tus elementos que son los mismos vamos a expresar tú decides que vas a expresar una emoción una sensación que antes de eso no se representaban las sensaciones este y precisamente aquí es donde empezamos a ver el arte ya de una forma más subjetiva exacto bueno pues para comenzar a ver estos artistas también cabe mencionar que en la Alemania de esos tiempos Alemania de preguerra y durante la guerra hubo un boom de este arte y una de las exposiciones icónicas en las que se emplearon obras de estos artistas y que también es un retrato infame de esos momentos en la sociedad es la exposición Entritet Kunst o Arte Degenerado que fue promocionada y patrocinada por el gobierno nacional socialista de Alemania de esos tiempos el partido nazi entonces en esta exposición los cuadros se exponían con una mociografía totalmente abigarrada amontonada teníamos cuadros que estaban expuestos con títulos que eran más descriptivos que en realidad el título que le ponía el artista además de el precio del cuadro en el cual pues muchos de los espectadores se indignaban al saber que esas piezas habían sido adquiridas por el por el erario por el gobierno y que costaban tanto bueno entonces esa es como una anécdota de este de este movimiento y de estos artistas vamos a comenzar a hablar un poco con el artista el pintor alemán Ernst Ludwig Kirchner que él es él experimentó mucho con la figura humana la obra que van a ver ustedes es una pieza donde está experimentando con el color principalmente cabe mencionar que este artista le gustó mucho y tomó muchos elementos de Vincent Van Gogh pero claro obviamente los adaptó a sus intereses y a su movimiento y él decidió ser un poco más sintético un poco más agresivo con sus trazos incluso el manejo de sus colores empezaron a ser un poco más opacos ya no eran tan brillantes como en el impresionismo lo utilizaba Vincent Van Gogh sus formas eran muy regulares es por eso que aquí ya no hay tanto tanta preocupación por la proporción correcta del cuerpo humano sino que ya empieza a ser más irregular más expresivo lo que quiero es que vean la tristeza el odio la felicidad que hay en los ojos lo que tenga que ser el modelo el sentimiento o sensación que en este momento el modelo esté sintiendo bueno aquí es donde se trata de representar y este artista lo maneja de esa forma exactamente bueno posterior a este artista vamos a poder ver uno de los artistas de vanguardia que transformó mucho el arte influenció mucho también la parte del diseño y justamente porque en esos años este artista desarrolló su trabajo mayormente en la escuela de artes y diseño de Weimar Lava House que revolucionó el arte y el diseño de esos tiempos y más allá del diseño gráfico en esa escuela se experimentó con el diseño industrial el diseño de ropa de indumentaria el arte la escultura se hizo un análisis muy muy formal de todo lo que era el arte clásico para transformarlo y dar la idea de lo moderno a través del estudio de la geometría y el color estoy hablando de Basil Kandinsky que fue un autor un creador que la obra que van a poder ustedes ver es una obra totalmente abstracta ¿qué podemos ver en esta obra? bueno hay que mencionar que en esta y en casi todas las obras de Kandinsky bueno todas las obras expresionistas podemos encontrar que él empieza a tener un uso de la silueta y de las formas geométricas de manera muy peculiar el sentido del espacio el adaptar un espacio de que no tiene un horizonte que las cosas están flotando que existe la gravedad empieza a meter otros elementos que antes si eran utilizados pero de forma tradicional y aunque él no es un artista del todo experimental si lo es en la hora en la hora de aplicar los elementos a su pintura cuando él crea una composición es bastante experimental tal vez no con los elementos pero si jugando con las formas y las siluetas incluso un poco con los colores él empieza a tener un uso cromático de sus pinturas único donde le gusta hacer el contraste que se vea contraste en sus pinturas que incluso es muy interesante porque en algunos de ellos agrega incluso arena empieza a meter texturas y aunque no empieza a hacer uso de las técnicas mixtas ligeramente empieza como que a tener cierta relación con ellas empieza a agregar algo más que es la pintura que no es muy notorio pero ya también empieza a dar ideas para que en el futuro los siguientes artistas empiecen a experimentar con otros elementos cabe destacar también en este momento del expresionismo alemán y del abstraccionismo que está poniendo los pies al abstraccionismo que lo vamos a ver próximamente hay discusiones actuales están permeando todavía en el arte y la historia del arte contemporánea sobre Kandinsky como precursor del abstraccionismo y también una de las autoras más importantes del abstraccionismo que es Hilma Afklimt que es una autora que utiliza totalmente la geometría y el color en la producción de esta artista podemos encontrar que no hay nada realista ningún objeto que parezca o se asemeja a la realidad más allá de las figuras geométricas y posteriormente este uso será pues más estudiado por artistas como Kandinsky bueno otro artista del que les queremos hablar es Kate Colwitz Kate Colwitz es una dibujante muy prolífica y muy virtuosa la vida de esta artista sabes se me hace bastante interesante no vamos a detenernos a su vida como persona pero lo que si vamos a decir es que todos los artistas y todos los movimientos estaban en un contexto de guerra posguerra preguerra todos entonces todos de alguna forma tuvieron una relación con todas las consecuencias que implica estar en guerra pero este artista en particular a diferencia me atrevo a decir de todos los artistas que vamos a estudiar de todos los movimientos ella si tiene como que un interés es una inspiración en las consecuencias de la guerra ella empieza a dibujar cosas cotidianas mujeres comunes a la situación obrera y tiene que ver precisamente su interés con su vida su papá había estudiado derecho y como él era él era una persona con ideas políticas diferentes a las del gobierno terminó pues trabajando como maestro de albañilería se casa con un doctor este doctor también tiene pues cierta relación con el movimiento socialista entonces todas las obras que crea esta mujer están relacionadas precisamente con ideas o ideales políticos principalmente socialistas y también tiene que ver precisamente con las consecuencias que hay en el día a día por la guerra entonces la verdad sus obras a mí se me hacen bastante bellas pero bastante fuertes y tristes e impactantes creo que estas obras podemos fácilmente relacionarlas si quisiéramos hacer una relación de obras a lo largo de la historia del arte podemos relacionarlas con las obras de Otto Dix que también nos muestran la guerra las obras de Goya los grabados famosísimos de los desastres de la guerra que nos muestran de una manera cruda que es lo que pasa con la guerra como el ser humano puede hacerle tanto daño a otro ser humano o a la sociedad pero en los dibujos mayormente Kate Colwitz hizo dibujos al carboncillo hay algunos grabados y también esculturas en los cuales ella retrata la pobreza retrata todas estas repercusiones de la guerra de una manera fiel real pero con una intensidad en su trazo y una intensidad en el espacio que ella utiliza que pues está perfectamente enmarcada dentro del contexto del expresionismo alemán no y es muy bello ver que en un dibujo logras crear sensaciones logras representar emociones que hoy en día tenemos con fotografías o que muchas veces los fotógrafos documentales o periodísticos logran tener en sus fotos con situaciones lamentables y muy fuertes e impactantes ella los logra los logra con su dibujo y tal vez no era la intención de ella documentar registrar todo lo que estaba sucediendo pero a través de sus obras encontramos esto una documentación de lo que socialmente estaba pasando a su alrededor exacto bueno vamos a continuar nuestro siguiente artista es Egon Schiele Egon Schiele es un artista austriaco muy un muy virtuoso dibujante mayormente su obra está realizada a través de dibujos acuarelas pinturas al gouache pero es un artista muy polifacético de esta austria que viene saliendo del secesionismo hay un una efervescencia cultural muy fuerte en la viena de sus tiempos y es muy importante mencionar que este artista es discípulo del pintor Gustav Klint quien pues investigó y su obra fue muy valorada actualmente también es muy valorada debido a los toques decorativos que tenía y también muy esteticistas entonces bueno la obra de Egon Schiele para no salirnos tanto del marco del expresionismo se encuentra muy definida por el dibujo que él realiza él estudia la anatomía humana de una forma muy fiel pero haciendo ciertos ángulos a cierto muy extremos los ángulos que él escogía haciendo ciertas poses en los modelos y no solamente en los modelos los modelos humanos hay incluso algunos historiadores que mencionan que algunos algunas pinturas de flores naturalezas muertas son como si fueran retratos de él porque están estas flores estos árboles están contorsionados de cierta manera como él colocaba sus modelos y también mencionar que él es un artista que trabajó mucho con el autorretrato en sus autorretratos se puede ver también la desgracia que hay en la sociedad por la guerra por la pobreza por la falta de materiales falta a la economía o sea fue una época muy vibrante para algunos pocos ricos en la Viena secesionista y de preguerra y durante la guerra y también pues fue una situación que era injusta para los pobres no y él es un artista que se puede decir que casi fue exclusivo si es verdad que hizo algunas otras representó otros elementos pero fue casi exclusivo de lo que son lo que es la figura humana mayormente pintó figura humana y precisamente sus trazos eran un tanto agresivos sus líneas eran bastante gruesas bastante definidas pero un gesto particular de él es que no se preocupaba o no hacía uso de los fondos los fondos mayormente siempre los dejaba en limpio o en blanco y era precisamente porque de alguna forma él quería representar esta dimensión de un espacio este vacío espacio vacío pero no literal sino subjetivo la soledad esta soledad la muerte la incertidumbre que a veces se provoca la sociedad y que a veces el ser humano pues también representa y también siente o percibe entonces es aquí donde vemos la parte subjetiva de este artista y pues también podemos analizar pues lo que este artista estaba viviendo que era lo que pues todos los hombres vivían a su día a día está la muerte la incertidumbre el dolor ir a la guerra ir a la guerra fue un artista que escapó incluso de las filas de la guerra justamente por ser considerado élite intelectual de sus tiempos entonces pues todo eso se puede ver en sus obras muy muy y sus obras son muy intensas y bastante extremas entonces cuando analizas sus trazos cuando ves sus piezas te das cuenta te transmite esa sensación que el artista representaba en sí ok bueno bien pues con este este pequeño grupo estas cuatro representaciones que tenemos del expresionismo estaríamos cerrando este capítulo vamos a ir analizando así vanguardia por vanguardia y vamos a pasar a una vanguardia que está muy relacionada con el expresionismo y con el post impresionismo por el uso del color el faubismo tenemos a un artista icónico que trabajó mucho con el color y mucho con la forma que es Henry Matisse los faubistas tuvieron una exposición en París eran cuadros que se destacaban por la intensidad del color en esa exposición había una obra en medio una escultura de mármol blanco y un crítico un historiador crítico historiador que acudía a esa exposición le sorprendió ver tanto color rodeando a esta pieza de mármol y durante un artículo que él escribió para un periódico para una revista especializada de arte él mencionó Donatello entre las fieras o entre los fobs que viene es una palabra francesa que viene a ser también hispanizada y se convierte en faubismo entonces ¿qué es lo que nosotros conocemos o cómo podemos identificar el faubismo? bueno el faubismo tiene algunas características una de ellas es que siempre va en contra del impresionismo el faubismo quiere ir en contra de lo que fue o los principios que fueron de los artistas impresionistas por lo cual el manejo del color es muy intenso la combinación que los artistas faubistas utilizaron también rompe con los esquemas del realismo incluso en algunos casos llegan a ser un poco tétricos los cuadros faubistas porque sus combinaciones son demasiado contrastantes muy estridentes exacto esa es la palabra usan colores incluso violentos como rojos intensos y no solo los usan en pequeños detalles sino que los ponen de fondo lo hacen una casa de un rosa bastante llamativo entonces eso hace que los cuadros se vean agresivos de alguna manera por el uso del color no porque lo sean incluso algunos son lindos paisajes son lindas calles pero se ven agresivas por los colores que ellos están utilizando y precisamente en sí se enfocan en el valor en el valor en sí del color mismo eso es esa es la idea del faubismo mostrar el color sí como bien lo dice la maestra Cianya en la obra que estamos viendo que es Habitación Roja de Henry Matisse podemos ver cómo la teoría del color es tan importante no solamente para demostrar los sentimientos de este cuadro sino el estudio científico podemos ver que dentro de las gamas cromáticas y dentro de las armonías cromáticas existe una propiedad del color que se llama contraste simultáneo y contraste en sí mismo ese artista utiliza esas cualidades para resaltar los colores podemos ver que no hay un empleo de luces y sombras no hay degradados no hay un estudio naturalista del ambiente es muy representativo y podemos ver la definición de las formas o incluso en algunas ocasiones podemos ver que hay formas que no se definen pero que se pueden diferenciar por el mismo contraste del color no hay algo bastante interesante de Matisse es que él empieza a dibujar con los colores dibuja con los colores este también él empieza a formular sus propios colores él hoy en día pues tenemos en la teoría del color tenemos conocimiento de de los colores cálidos los colores fríos de cómo combinarlos en cambio él empieza ya a formular eso empieza a atreverse a salir de lo que se ve y empieza a usar a formular colores que corres el riesgo que tal vez no funcionen o sí pero él empieza a a empezar a utilizar estos colores contrastantes o estas triadas que hoy en día pues nosotros ya tenemos una guía ¿verdad? pero pues él no lo tenía en ese entonces hoy en día pues fácilmente vamos a la computadora en pantones digitales en círculos cromáticos digitales pues podemos hacerlo fácilmente y con una amplia gama ¿no? en estos para estos artistas pues también era bastante limitada por los recursos y también pues por el avance que hemos tenido tecnológicamente y técnicamente en los materiales bueno pues otro de los artistas de los que les queremos hablar es George Rualt este artista es un pintor que trabajó mucho con el color pero también con el dibujo dentro de sus pinturas se puede percibir la esencia del dibujo a través del empleo del color negro cabe mencionar que el color negro a lo largo de la historia del arte se ha trabajado en muchas ocasiones como de una manera cuidadosa no siempre los artistas utilizan dentro de su paleta el color negro marfil o color negro de plomo o de óxido como tal muchas veces hacen colores negros enriquecidos o marrones muy oscuros a través de la mezcla de colores bueno estos artistas como Rualt hicieron o emplearon este negro para delinear sus formas es un poco lo que nos mencionaba anteriormente en el cloisonismo al principio de la presentación que es encerrar el color con una línea con una línea negra con una línea oscura a manera que parezca más dibujada la obra y esto viene directamente de la tradición de grabados japoneses que estaban que ya desde los impresionistas pues fueron muy admiradas y muy apreciadas las silografías japonesas pues eran dibujadas primeramente una línea negra y después a través del uso de diversas placas de madera se iba poniendo el color a cada una de las áreas no y él tenía un estilo personal debido a su emocionalidad y también al contraste cromático que manejaba en sus piezas así que eso era algo que lo caracterizaba lo representó y pues que hoy en día lo hace uno de los artistas faubistas más interesantes uno de los más interesantes bueno tenemos vamos a continuar con este viaje que estamos haciendo ahora les vamos a hablar de un una vanguardia que es muy conocida que es muy sonada pero quizás no la entendemos muy bien muchas veces cuando a las personas de a pie les comentas sobre el cubismo ellos piensan en cubos en formas geométricas que no están muy lejos de la realidad y de esta representación es cierto porque ocupaban en sus quehaceres artísticos ellos realizaban a través de la forma geométrica hay dos vertientes del cubismo cubismo sintético y cubismo analítico los dos son diferentes en su figuración y también en el empleo del color y la composición uno de los principales cuando principales artistas cuando mencionas cubismo rápidamente todos piensan famoso Picasso incluso para conocedores del arte para personas en general de todo el mundo cuando les preguntas por un artista te dicen rápido Picasso es muy conocido es un fenómeno mediático cultural porque el artista Picasso hizo de todo hizo pintura dibujo grabado escultura hizo intervenciones cerámicas también en teatro cerámicas ilustración de libros también sí cosas para joyería indumentaria fue muy prolífico fue muy abarcante toda su producción bastante comercial bastante comercial y conocido también fue uno de los artistas que en su tiempo tuvo bastante reconocimientos internacionalmente su obra y todo lo que él hacía era ligada en cualquier parte de Europa donde él estuviera e incluso sus frases eran como que Pablo Picasso dijo esto ah mira Pablo Picasso dijo esto entonces tenía un peso social Pablo Picasso sí incluso debido a su estilo la obra que vamos a poder observar pertenece a la etapa del cubismo Picasso es un artista más allá de lo técnico y de las disciplinas experimentó demasiado con la forma de hacer la figuración tal vez ustedes han escuchado sobre la etapa azul de Picasso la etapa rosa la etapa figurativa la etapa de cubismo analítico sintética la etapa abstracta Picasso hizo mucho en la experimentación y contribuyó a desarrollar un lenguaje propio incluso hay algunos historiadores que mencionan que lo que él hace no es cubismo es picacismo de tan definido que está el estilo que él hizo sí pues es que es una corriente que representa la realidad solo que con con formas geométricas y Picasso por ejemplo en esta pieza que estamos viendo ya empieza a experimentar con ella empieza a jugar con la realidad y con la geometría que de alguna forma el cuerpo humano posee pero no llega al al punto en el que hoy se le conoce fue uno de los fundadores no fue el fundador como en sí pero fue uno de los principales contribuyentes al movimiento cubista y lo podemos ver lo podemos ver en esta pieza que todavía no es de las más cubistas por así decirlo ahí todavía como que no se con formas geométricas más resaltadas todavía no no define tanto su estilo lo que tú mencionabas que es tan marcado su estilo en esta obra que escogimos que se me hace es una de las más bellas todavía no la muestra tanto pero en sus en las obras que le que siguen después las que hace ya cuando el movimiento está avanzado si podemos ver eso esa realidad con formas geométricas bastante definidas con el manejo de colores porque les gustaba mucho a los artistas cubistas hacer este o crear con las formas y los colores un ritmo crear ritmo ritmo a través de los planos a través de la secuencia de colores la línea podemos ver que hay elementos de la composición en el diseño que son también aplicados al arte en estas obras si pues no creaban tanto ritmo como más adelante lo vamos a ver con el futurismo pero ellos también ya empezaban a utilizarlo a emplearlo y Pablo Picasso es uno de los que más representa esto los otros artistas cubistas lo utilizan de una forma más discreta o más sutil y podemos podemos mencionar también que aquí encontramos un 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 link podemos encadenarlo a Latinoamérica porque Diego Rivera el artista mexicano en uno de sus viajes a Europa conoce y está en contacto con Pablo Picasso se hacen se hacen amigos después dejan de ser amigos y hay ahí un un encuentro entre el cubismo como lo expresaría un mexicano un latinoamericano y como lo expresaría un europeo un español en el caso de hay bastante de Picasso hay bastante esta influencia en lo que es el arte latinoamericano del cubismo en sí en el arte latinoamericano pero pero Pablo Picasso igual y fue por el aspecto cultural por el aspecto del idioma que hablaban español no sé por alguna razón de todos los cubistas Pablo Picasso es uno de los que más influye a los artistas este latinoamericanos y yo creo que también influye mucho en la definición de del arte latinoamericano claro con sus adaptaciones con las características particulares pero esa es es el cubismo y precisamente Pablo Picasso quienes tienen una fuerte influencia exacto bueno otro de los cubistas también muy prolífico y tal vez un poquito eclipsado un poquito opacado por Picasso pero igual de bueno es suco nacional claro es suco nacional Juan Gris Juan Gris es un artista que trabajó mayormente con la experimentación de las formas hay mucha obra de Juan Gris en la que retrata bodegones el bodegón en la pintura actual está subvalorado muchos de los críticos son muchos pues sí principalmente críticos del arte no tienen o lo tienen como un arte un género de la pintura que es menor por ser objetos porque es un estudio de forma y de color que se ha hecho desde los primeros tiempos y desde los primeros tiempos de experimentación en la pintura pues tenemos estos estudios de objetos cotidianos y estos objetos cotidianos son representados por Juan Gris de una manera diferente de esta manera podemos observar que el cubismo explicado de una forma más simple por así decirlo es que podemos ver diferentes el artista nos está mostrando diferentes momentos de la realidad es como si nosotros tuviéramos unas frutas una botella unos vasos comida en una mesa crea bodegones exactamente y vamos a poder tomar una parte de lo que estamos viendo del lado izquierdo y luego nos movemos y del lado derecho y luego del otro lado y luego desde arriba con todas las perspectivas que había en el bodegón se genera una continuidad a pesar de que no son no es el mismo plano que se está estudiando de la parte de la composición en general perdón entonces pues tenemos el bodegón que estamos viendo ahí de Juan Gris podemos ver que algunas partes de los instrumentos musicales la guitarra que se muestra pues no se ve completa y no se ve de una manera natural o tal vez está doblada porque nos está mostrando un fragmento visto desde una perspectiva de esa guitarra y luego continúa con otro fragmento visto desde una perspectiva completamente diferente de este cuadro entonces de este elemento perdón entonces pues eso es lo que hace el cubismo nos muestra diferentes perspectivas de una misma escena variando la línea temporal no y Juan Gris es un artista cubista sintético esto eso provoca que su sus piezas sean un poco más más claras más planas e incluso un poco más legibles si analizas la pieza de de Picasso con Juan Gris te vas a dar cuenta que la de Juan Gris entiendes más los elementos entiendes más la la parte del objeto que está dibujando los colores sus piezas son son más limpias más nítidas visualmente hablando en aspecto de composición a eso me refiero exactamente pues bueno hemos llegado al final de este capítulo pero queremos decirles y queremos invitarles a que nos acompañen en la segunda parte en la que vamos a estar revisando más movimientos vanguardistas que están ya a la puerta de la siguiente etapa del arte que es el postmodernismo estamos evaluando movimientos del arte moderno y creemos que esta parte es muy útil para el público en general entender para comprender lo que actualmente estamos viendo en el diseño contemporáneo en las artes visuales contemporáneas en la arquitectura también la literatura porque como bien lo dice la maestra Cianya las vanguardias no solamente fueron propias de las artes visuales no fueron propias de todo el término vanguardista que tiene que ver con estar al frente de todo se tornó en todo en la economía en lo social en la industria en el arte en la música en la literatura en el cine en la fotografía en todo entonces fue un siglo de vanguardia total a raíz de las guerras y esas vanguardias hoy en día ya no es que sean lo que nosotros empleamos pero si esas vanguardias hoy en día son la fuente y los fundamentos para las nuevas ideas estéticas que surgen en el diseño en las diferentes gamas que parten de ellas como el diseño como la arquitectura el diseño la arquitectura la moda incluso en algunos algunos aspectos filosóficos y culturales no solamente permea en lo cultural va más allá pues queremos darles las gracias por estar con nosotros no se pierdan próximamente este segundo capítulo de el análisis y presentación de las vanguardias en el arte moderno hacia el postmodernismo que nos hagan